Hay preocupación en el gobierno, lo que voy a compartir con ustedes se sabe en los círculos de poder de palacio, pero no ha trascendido, lo hará en pocos días. Señores, miren, esto va, tú me das, yo te doy, y no necesariamente la canción aquella que pegó hace ya unos cuantos años, Rita Indiana. Hay un movimiento y voy directo al grano. Ahora, señores, ustedes saben que cuando se llega al poder, está el compromiso de repartir las cosas, repartir el botín del Estado, como digo yo. Pero en esa repartición siempre hay personas que quedan fuera, aunque propiamente hay que decir que en verdad no se puede satisfacer a todo el mundo. Pero en esas personas que quedan, digamos, insatisfechas, está la materia prima para lo que está a punto de ocurrir en el gobierno. Miren, la fuerza del pueblo, y uno puede rápidamente oler que esta estrategia emanó directamente de Leónel Fernández, se ha propuesto conquistar y lo ha logrado a personas de perfil político a las cuales se le había prometido que luego de dos años iban a ser nombradas en cargos. Pero también personas que iban a ser tomadas en cargos, pero también personas que iban a ser tomadas en cuenta para auparlas a posiciones electorales. Estoy hablando de que si a algunos se les prometía un ministerio o una dirección general, a otros se les prometía, oigan qué, se les prometía pues promover en términos económicos su candidatura. Pero en ambos casos tenemos gente descontenta porque no se ha cumplido con esa promesa. ¿Y qué es lo que se está haciendo desde la fuerza del pueblo? Bueno, pues se está captando a ese tipo de personas y usted verá gente que dejará las filas del PRM, gente que al menos ellos como tal alegan que trabajaron para que ese partido llegue al poder, emigrar entonces no al PLD, sino a la fuerza del pueblo, el partido de Leónel Fernández. Y voy a decir un lugar donde se va a dar una migración que usted verá Santiago, Santiago de los Caballeros. Allí hay unas cuantas personas que no han sido tomadas en cuenta hasta ahora y que se sienten burladas, pero la culpabilidad de eso en el gobierno no va a recaer en Luis Abinader, va a recaer en la figura de José Ignacio Paliza. Pero todo esto se corresponde a lo que dije al principio, tú me das, yo te doy. Las estrategias del gobierno de cara a preservar el poder en el año 2024 hasta ahora, todas están enfocadas en desarticular el proyecto de Leónel Fernández. Lo dije ya en capítulos anteriores, ellos están convencidos, guiados por un asesor que tienen extranjero que se contrató hace un mes, mes y medio, en fin, de que Leónel es el elemento a atacar. Por eso el acercamiento, oigan bien, el acercamiento con Danilo Medina. Y por eso ahora, entre otras cosas, y esto ha trascendido, se busca aupar a la figura de Abel Martínez, bajo el esquema de que un Abel Martínez empoderado va a procurar él llegar hasta el final. Y esto a su vez va a afectar entonces una supuesta alianza con Leónel. Lo que se busca es obligar a Leónel, y esto es de locos, yo no creo que esto se dé, buscan obligar a Leónel a que vuelva a entenderse a final de cuentas con el PRM. Y lo que sigue lo agrego yo a cuenta mía. Ahora, en esta estrategia, tan loca, para que tenga sentido, tiene que darse un factor que nadie ha citado. Y es que Danilo Medina esté trabajando de manera consciente como caballo de Troya dentro del PLD en contra de Abel Martínez. Y aquí voy a agregar algo que sí es un poco más rápido a ser captado. La razón por la cual Abel Martínez escoge a Francisco Javier García como su director de campaña está vinculada directamente. O más bien, más bien es el hecho de que Francisco Javier García es una persona que tiene un pedigrí político por encima del mismo Abel. Pero este último necesita de ese pedigrí porque requiere de una persona que pueda enfrentar de tú a tú a Danilo Medina. Y salvo cuando él era presidente, entre Danilo Medina y Francisco Javier García no hay diferencia jerárquica. Porque Francisco Javier García pertenece desde hace un tiempo ya a ese grupo en el cual solo podían estar Temístocles Montaz, Danilo Medina y Leónel Fernández. Ampliado a el difunto Reinaldo Pared Pérez y a Francisco Javier García. ¿Qué digo con esto? Que Abel Martínez la jugó muy inteligente porque escogió como director de campaña a una persona que podía sentarse de tú a tú con Danilo Medina y tratar de ponerlo en su sitio. ¿Para qué apoya a Abel? Y ese es Francisco Javier García. Y ha dicho esto, retorno al punto más deleterio y escambroso para que esa estrategia de posicionar a Abel Martínez para que ofusque o para que opaque más bien a Leónel Fernández y luego llevar a que Leónel apoya al gobierno. De la única forma en que eso me hace sentido es que Danilo Medina esté siendo el caballo de Troya. Esto parece un arroz con mango, como dijo recientemente Vinicio Castillo, refiriéndose a un post de Narciso Isaconde, criticando la postura antiahitiana del gobierno, reconociendo a su vez que el hijo de Narciso, Pavel Issa, era, según Vinicio Castillo, el que estaba o está detrás de eso. Así mismo, la estrategia del gobierno actualmente en materia política para garantizar la reelección del presidente Luis Abinader es una cosa de locos. Y es en medio de todo eso que el contrataje de la fuerza del pueblo y de Leónel Fernández es llevarse del PRM a todo aquel que esté insatisfecho con el poder. Y por estar insatisfecho con el poder, tenemos que entender todo aquel a quien no se le ha cumplido la promesa de nombrarlo en un cargo o de no solo abrirle paso a un cargo electivo, sino también apoyarlo económicamente. La estrategia es inteligente a doble vía. Número uno, cumple un efecto mediático porque no todo el mundo sabe que eso es lo que hay detrás. Cuando usted ve a una persona que se va de un partido a otro, usted es más proclive a asumir que esa persona se va porque no cree en ese proyecto que en cualquier otra cosa detrás. Pero lo segundo es que la fuerza del pueblo tiene una gran debilidad. Ese partido no tiene, digamos, un catálogo de candidatos que pueda colocar alegremente en cada cargo electivo a nivel congresual, a nivel municipal, etc. O sea, la fuerza del pueblo no tiene, no cuenta actualmente con recursos humanos suficientes para llenar una casilla a todos los niveles en las próximas elecciones. Y si los consiguen del PRM, si los consiguen del PLD, pues amén, porque ahí están llenando o resolviendo dos problemas. Bueno, un problema que es el tema de la falta de recursos humanos y el otro es el tema del impacto y también la percepción de que si se van de los partidos en los que están es porque no creen ya en esos proyectos y entienden que la fuerza del pueblo sí tiene futuro. O sea, que de momento es una estrategia ganar, ganar la de este partido. Hay preocupación con eso en el gobierno. Vamos a ver qué pasa en lo adelante porque, como dicen por ahí, noticia. En desarrollo. Atención a la gente que está en el exterior dominicano ausente. Viaja Tours tiene para ti los paquetes más competitivos de mercado para que aproveches estas navidades. Tuvo estadía en República Dominicana, ya sea haciendo turismo interno, celebrando una actividad personal con tu familia. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El número está en pantalla y si llamas de parte de Impolíticamente Correcto y Aneo Di Santos, tienes un trato más que especial. Lote Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lote Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, el 49, el 74 y el 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lote Don. La Policía Nacional, en voz de Diego Pesqueira, dice, nos deja saber, que la medida de la restricción de venta de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche, ha resultado positiva hasta ahora. Se supone que esto debería ser una buena noticia. Sin embargo, el sentido común, y para esto usted no tiene que ser comentarista, usted no tiene que ser analista de temas de actualidad. El simple sentido común nos dice que esa aseveración tiene que ser falaz. ¿Y por qué? Señores, ¿hace cuánto Chubasques decretó eso? O la resolución, no es presidente, ¿hace cuánto él hizo esa resolución? O la emanó el Ministerio de Interior y Policía. Hace cuatro, cinco, no más de seis días de eso, señores. Y la Policía Nacional me va a decir a mí que en esos pocos días ya tiene datos que puedan avalar que ha surtido efecto. Miren, vamos a lo básico. De repente, lo que ellos llaman inseguridad ha bajado. Pero, ¿no tiene por qué ser al vuelo como un efecto de eso? Si a eso vamos a... Usted necesita, yo diría que al menos 15 días para poder calibrar los números y aseverar que es por esa razón. Fue una declaración muy ligera que incluso ellos mismos debieron advertir el razonamiento que estoy haciendo ahora. Ahora me explico, digan eso ahora muchachos, Diego, contrólate, porque la gente no nos va a creer. Y no nos va a creer porque hace apenas tres días que eso se implementó. Un ejercicio así, tan, qué sé yo, tan cotidiano. Pero evidentemente no se hizo. Y eso refleja entonces algo más preocupante o tan preocupante como la misma inseguridad ciudadana. Hay presión en la Policía Nacional. ¿Y por qué esto es preocupante? Bueno, es preocupante porque ante lo que está ocurriendo, lo que menos debería haber ahora mismo en la policía a nivel de sus cerebros pensantes. Sí, claro, tenemos que presuponer que en la policía hay cerebros pensantes. Es básicamente sangre fría para saber por dónde le está entrando el agua al coco con este tema de la inseguridad. A un punto tal de que se están dando el lujo de asaltos en Piantini y Naco, donde se supone que vive gente de clase media alta, bien conectada, gente de poder. Y que no es verdad, y aquí ya lo digo más seguro de mí, no es verdad que, o más seguro en base a lo que estoy viendo, no es verdad que un dominicano va a hacer eso. Un asaltante dominicano, una banda de asaltantes dominicanos va a tener como blanco ahora asaltos en Naco y Piantini, sabiendo ellos que eso a corto plazo es básicamente coronar con una sentencia ese escuadrón. Porque tarde o temprano y más temprano que tarde van a dar con gente de poder y eso va a tener una repercusión que va a acabar con su modelo de negocio. Para mí eso no lo está haciendo un dominicano, eso lo está haciendo bandas extranjeras de cualquier otro país. Claro, es mi presunción, ojo con eso, es mi presunción y la digo responsablemente, nunca voy a temer de emitir mis presunciones sobre la bacha del miedo a equivocarme. No, pero así. Qué bueno, qué bueno que tú dices de otras nacionalidades. Sí, claro, nacionalidades. De los medios que están corriendo, también de una periodista que dijo que había un acento haitiano en una de las zonas atrás, que fue dramático lo que se vivió ahí, que el padre recordó con el niño a la famosa película La Vida es Bella, no sé si tú leíste. Sí, sí, sí. Los videos que estamos viendo, los ciudadanos no son, no parecen de nacionalidad haitiana. Y eso es bueno, porque se está promoviendo de un lado, yo diría, de comunicadores irresponsablemente, tú no lo eres, la xenofobia. No, bueno, bueno. Pero no vamos a hablar de eso. El punto es que me parece a mí que tiene que ser una banda de nacionales de otros países. Y por lo que dije, señores, no es verdad que un dominicano se va a poner a hacer asaltos en Nacu y Piantini. Eso no opera así. Un dominicano que, del quehacer delictivo, que conoce la estructura social dominicana. Él puede hacer eso en un barrio porque no teme represalia. Pero en Nacu y Piantini lo que puede ocurrir es que se puede encontrar, por un lado, con un general, con un político, o con una persona que va a tener la capacidad y el poder para que el asunto repercute en contra de, afectando su modelo de negocio. Entonces, la policía debería estar ahora mismo con sangre fría pensando sobre todo eso, en vez de estar preocupada en sí por el tema de la opinión pública. La opinión pública puede ser, digamos, una especie de indicador o estímulo para que usted no se duerma en su laurel, laurel es como dicen, y para que esté trabajando, pero no sobre la base de la presión, sino más bien de la sangre fría para resolver de manera efectiva un problema. Es, para mí, irreal que, en tan pocos días, se pueda establecer que las medidas del Ministerio de Interior surtieron efecto. Yo pudiera verlo incluso más como un tema político, pudiera verlo más, el hecho de buscar la forma de que se dé un entendimiento entre la Policía Nacional y el Ministerio de Interior. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque ahora lo que queda es la incertidumbre de si esas medidas se van a levantar o no, o si se van a quedar todo así. Si la gente se va a quedar con esa limitación de horario y lo dice una persona que no toma alcohol. Ahora, sí me preocupo por los negocios que dependen de eso, porque al final del día, el consumo de alcohol ya está en la sociedad. Lo que vamos a hacer, para bien o para mal, de manera indudable será como sin alcohol. Bueno, o quiero decir más bien, no importará el consumo de alcohol, pero con esta medida sí se afectan los negocios de decenas de personas de clase media que tenían sus bares y sus lugares de ocio y entretenimiento y van a ser los que van a cargar con la cuava de un mal trabajo que no supo hacer ni la Policía Nacional en su momento, ni el Ministerio de Interior. Y cuando digo en su momento, estoy hablando de todos los que han pasado por ahí, todos los que han pasado por la policía, incluyendo ahora a Ten, que tienen en sus manos este reto. ¡Gracias!